Se realizó exhibición de escoltas e índole nacional de la zona escolar 003 de nivel primaria. Hoy se realizó desfile por parte del preescolar Miguel Ángel Monarote en el marzo del 24 de febrero, mañana día de la bandera. Se inauguró y se jugó el cuadernibular estatal de fútbol infantil con sede en Pulandero, participando Pásparo, San Campo, Númarán y la sede de Pulandero. ¿Qué tal amigos de la información? El día de hoy viernes 23 de febrero, febrero que partan los avances que tenemos en materia informativa. Como siempre, la gente que nos sigue a través de YouTube, la voz e imagen de Pulandero, Canadá 2, este día viernes, cumpliendo la semana, gracias a Dios, es viernes. Iniciando la información para gente que nos sigue a través de YouTube con una noticia mala. Tenemos hoy en Canal 2, que por ahí en el Face de Canal 2, cuando lo hackearon, o no sabemos qué pasó con Face, en lo que es la página del Canal 2, el Face de Canal 2. Ayer por la tarde quisimos subir y entrar al Face, ya no pudimos, nos hackearon en el Face, estamos trabajando en ello. Esperemos ya en la semana regresar con el Face de Canal 2. Están trabajando los técnicos, en caso de no recuperarse el Face de Canal 2. Haremos ahora a todos ustedes cuál será el nuevo Face de Canal 2, cuestiones por ahí, tal vez por hacer un Face con gran alcance. No sabemos qué ocurre realmente, otra vez se nos informan previo a hacer una modificación. Hoy nos informó nada a Face, nada más nos dejó la página del Face de Canal 2 por año. Y aquí estamos con todos ustedes, esperemos ya en estos días recuperarlo, o si no, tener ya la nueva página del Canal 2 por año. Bueno, para todos ustedes, esperemos en Dios seguir adelante. Por lo pronto, aquí estamos con ustedes, un poco menos de información, nos vemos viendo esos detalles por momento del Face de Canal 2, para que estamos en YouTube a todos ustedes. Vamos a ver nuestra información, vamos a ver un resumen de la participación de diferentes escuelas primarias, en el, pues con más que la exhibición de escuelas seguido nacional en la escuela primaria de Hanamuato, de la zona escolar 003, que encabeza el maestro Ismael Piña Ochi. Y aquí vamos a ver parte de lo que fue ese evento allá en Hanamuato. Izquierda. ¡Ya! ¡Arco! ¡Ya! ¡Arco! ¡Ya! ¡Arco! ¡Ya! ¡Arco! ¡Ya! ¡Arco! ¡Ya! Bien, pues enhorabuena a los participantes de este evento de exhibición y que llevan también consigo, pues, seguir comentando los valores patrióticos de nuestro país. Además de la información para todos ustedes, breve, el día de noticiero de uno, que sólo estás llevándolo fuera a través de YouTube para tener información del canal 2 de Purandio. Vamos a ver un pequeño desfile que se realizó el día de hoy por la mañana aquí en el centro de la ciudad. Este fue organizado por personal de dirección del Jardín Níñez Miguel Ángel Bonarrote, que se encuentra ubicado allá junto a Pantún, cerca del Pantún Municipal. Vamos a ver los pequeñitos que llevaban las banderas, las diferentes banderas, en el transcurso del tiempo que ha tenido nuestro país. Y como les comentaba en el noticiero, aquí tenemos el desfile de la reunión del niño de Miguel Ángel Bonarrote, en el marco de 24 de febrero del día de la bandera, realizando un pequeño recorrido por las calles del centro de la ciudad de Purandio, estandarte de Hidalgo de 1810. Estandarte de Hidalgo de 1812, también presente, es el tardante, estandarte de José María Morelos y Pabón, el Cierro de la Nación. Bandera del Ejército Tregalante 1821, también presente con los pequeñitos de este escolar. Bandera del Primer Imperio, también se hace presente, así fueron evolucionando las banderas de nuestro país, de nuestro México, de nuestros Estados Unidos Mexicanos. Reconocimiento altraescolar por su trabajo. 1863, bandera de Maximeleano I. Como saben, fueron evolucionando las banderas en el transcurso del tiempo. Bandera de Porfirio Díaz, 1880. Y hasta la bandera actual, el de 1968, el año de los Feos Olímpicos, la que termina este pequeño, pero bonito, desfile, alocivo, año de mañana, 24 de febrero, día de la bandera. Mexicanos han visto de guerra, en lo que era verdadero. Y nos queman su texto la tierra, al color orgullo del cañón. Y nos queman su texto la tierra. Así es como realizaron este escolar Miguel Ángel Bonarroti, un desfile, ese último día es un desfile al día de la bandera. Hace años, nos comentan, se realizaba un desfile en el día de la bandera, en el 24 de febrero, que es mañana, pero ya hace tiempo que se dejó de realizar ese desfile hoy. Enhorabuena, aquí viene por el cañón de niños Miguel Ángel Bonarroti, que se encuentra ubicado en el ciudad de San Antonio, cerca del Partido Municipal, combinando su recorrido, pasando aquí por el centro de la ciudad de Purándiro. Viva los niños héroes! ¡Viva! ¡Viva el maestro! ¡Viva! 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 ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Viva el maestro! ¡Viva nuestro bandera! ¡Pon tu salud en nuestras manos! En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. ¡Torre Médica Hospital Puro Andiro! Bueno, pues ahí está, enhorabuena a tus pequeñitos. Hace mucho tiempo se realizaba un desfile para el día 24 de febrero, hace muchos años. Ya no, y en este marco le recomiendo que mañana habrá acto 5 a las 9 de la mañana. Yo también no está en el Face de Canal 2, pero ahí tenemos información, 8 Munes, es noticiero a través de YouTube por el momento, mientras recuperamos o tenemos el nuevo Face de Canal 2 Puro Andiro. Continuando con la información, hoy fue el día especial para el evento, el cuadrangular estatal de fútbol, este es la deportiva, se le excita a los equipos de Pascaro, Marán, Zacapo y Puro Andiro, unos termales. Vamos a ver parte del señor presidente municipal, ahí en la ceremonia de inauguración. Marán, nuestro amigo Jesús Díaz, mejor, José Díaz, mejor conocido con apodo Cocoy. Amigo Cocoy, bienvenido, gracias por estar aquí presente. Se encuentra con nosotros el presidente de la Liga Municipal de Fútbol Puro Andiro, nuestro amigo Roberto Ruiz Raya. Saludamos con gusto al secretario del Honorable Ayuntamiento de Puro Andiro, al licenciado Ramón Cisneros Ceballos. Y acompañándonos los regidores, saludamos con gusto a nuestra amiga Celina Ceballos Espinosa. También se encuentra el regidor Julio Pérez Diego. Saludamos también a nuestro amigo, el regidor Héctor Fidel Castro Zavala. Agradecemos a los equipos que hoy participan en este cuadrangular, está presente el equipo Unión Purépecha de Zacapo. Gracias por acompañarnos. Nos visita también el selectivo Bienvenido de Pátzcuaro. Está presente el equipo que representa a su municipio de Nomarán. Y representando al municipio de Puro Andiro, Pumas Dermales. De igual manera, agradecemos a los padres de familia, medios de comunicación y al público que nos acompaña el día de hoy a este cuadrangular. Elija, unas palabras de bienvenida. Bien, pues antes que nada, buenos días, bienvenidos todos ustedes. Agradecemos a las autoridades, presidente municipal, licenciado Vázquez Tapia, presidente de Nomarán. Gracias, secretario del ayuntamiento, amigo Ramón, licenciado Ramón. A los regidores, señora Celina, don Julio, licenciado Héctor. Y desde luego, a los equiperos, los técnicos, a los niños que nos acompañan. Para mí es un gusto que se realicen estos torneos. Es un cuadrangular como presidente de la liga. Quiero agradecer al ciudadano, al licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, todo el apoyo incondicional que nos ha dado la liga. Mejoras deportivas en todos los ámbitos, como ninguna otra administración. Porque es amigo, porque es deportista, porque es futbolista. Él ha dejado huella en esta deportiva desde el señor padre, del maestro Rey. Y él siguió esos pasos, que son pasos a beneficio del deporte. Y hoy me da un gusto y le doy bienvenida a todos estos muchachitos que espero y sé que todos van a ganar. El hecho de haber venido, son ganadores. Entonces, la deportiva es de ustedes. Y nada más quiero decirles también, este año termina mi gestión como presidente de la liga. Y agradecer públicamente nuevamente al presidente municipal todo el apoyo. Y a todo el cabildo que él aprueba las obras. Y a ustedes muchachos, pues qué bueno que vinieron, que están aquí. Y que pasen una estancia muy bonita en Puro Andiro. Que es 100% futbolero, pero no dejamos otros soportes abajo. Muchachos, niños, directivos, padres de familia, bienvenidos y que viva el fútbol. Muchas gracias. A nuestro amigo, el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Con el gusto de saludarles, de saludarlas. Este, nos encontramos muy contentos en esta unidad deportiva. Benito Juárez. Primero que nada, con mucho aprecio, saludar al presidente municipal de Numarán, mi amigo José Díaz Camarena. Como dice Ricardo, mejor conocido como Cocoy. Dice, no pregunten por José Díaz Camarena, pregunten por Cocoy. A Ingeniero, muchas gracias por estar aquí en este su municipio. De igual manera, saludar con mucho aprecio a Roberto Ruiz Raya. Quien es el presidente de la liga municipal de fútbol. Es una liga muy importante en la región, no solamente en nuestro municipio. Con una participación de más de mil jugadores que tiene esta liga. Bueno, mucho más, mucho más, pero bueno, me quedé con el dato de hace años. Es una liga en expansión, es una liga en crecimiento. Y bueno, pues, agradecerle mucho a Robert todo su interés, todo su empeño que ha tenido en esta representación de esta liga municipal de fútbol de Puruandiro. Y de igual, agradecerle también por sus comentarios. Y bueno, es un trabajo de manera conjunta el que realizamos la liga municipal, el ayuntamiento, en la sociedad, uniendo esfuerzos para buscar mejores beneficios para nuestros niños, para nuestros jóvenes y también para todos los ciudadanos del municipio de Puruandiro. Desde luego, agradecer a los regidores que hoy nos acompañan, regidoras, al secretario del ayuntamiento, al de promoción deportiva. Agradecerle mucho a los medios de comunicación, a la expresión Puruandiro, a las voces de tu radio, a Soy Espectacular, desde luego a Canal 2 Puruandiro. Muchísimas gracias por estar presentes y gracias a ellos poder llegar a muchos amigos que nos visitan y nos ven a través de estas importantes plataformas digitales. Y bueno, pues, quiero decirles que en días pasados estuvimos orquestando, organizando, conjuntamente con algunos amigos, como el maestro Ricardo, como el maestro Alejandro Aguilar Ahumada, y con José Luis, acá del equipo de Pumas Puruandiro, Pumas Termales, estuvimos organizando un cuadrangular con la intención de promover el deporte, promover este deporte que tanto nos apasiona como es el fútbol, y buscar traer equipos de fuera. Por eso, mi gratitud al equipo de Zacapu, Unión Puré Pechas, gracias, gracias a todos niños, a sus entrenadores, a sus directivos, muchísimas gracias, un club muy bien conformado. Desde luego, al equipo Revolución, FCD, Numarán y Renovación, al equipo de Pátzcuaro. También muchas gracias a él y a sus maestros, y desde luego al equipo anfitrión de Puruandiro. Agradecerle a todos, a todos los niños quienes hacen un esfuerzo por esto que nos mueve a todos, que es esta pasión del fútbol, que es este balón, y que, bueno, como bien lo dice mi amigo Cocoy, el fútbol efectivamente aleja, aleja a los niños de los vicios, de las malas prácticas, y, bueno, siempre que haya un niño estudiando en las aulas, siempre que haya un niño practicando un deporte, vamos a tener mayores posibilidades como sociedad, como municipio, como estado, como país, de ser mejores. Por eso tenemos que apostarle muy fuerte a promover, impulsar, apoyar el deporte en todos sus ámbitos, y esta es solamente una acción. Entonces, pues, ese es el compromiso que nosotros tenemos con el deporte. Como bien lo dice nuestro amigo don Roberto Ruiz Raya, no solamente es el fútbol, es en todas las áreas, en este municipio de Puruandiro, siempre tendrán un amigo, un ayuntamiento solidario, quien les apoyará, quien no les dejará solos, y estamos promoviendo, apoyando, y impulsando el deporte como nunca antes. Entonces, pues, muy bienvenidos sean a este municipio, lugar de aguas termales, ojalá que puedan disfrutar, que respetemos y que juguemos con las reglas del fútbol, respetándolas, el fair play, el juego limpio, desde todos los ámbitos, desde un inicio. Entonces, pues, que gane el mejor, pero como bien lo dicen, desde que llegamos, aquí ya todos son ganadores, porque uno de los objetivos que se persigue también, es unir los lazos de amistad entre diferentes municipios, entre diferentes niños, seres humanos que se conozcan, y que de aquí pueda surgir también, no solamente este torneo, sino más torneos que nos permitan convivencia entre todos, y que los niños se vayan motivando cada vez más. Pues, enhorabuena, muchísimas gracias, esta es su casa, decirles que el primer lugar, ya lo habíamos comentado ahorita, es importante decirlo, va a ser un uniforme, trofeo, segundo lugar, trofeo, tercer y cuarto lugar, también trofeo. Entonces, llevarán a cabo ahorita dos partidos, de manera simultánea, en el campo dos, va a estar Pátzcuaro contra Zacapu, y en el campo cuatro, estará el equipo Anfiteón, Pumas Termales, contra el equipo Revolución, Renovación de Numarán. Entonces, posteriormente a ellos se jugarán por el tercer lugar, y al final se jugará la final. Todos están cordialmente invitados a probar uno de los ricos platillos también, que se hacen aquí en nuestro municipio, para presumir de nuestra gastronomía. Esperamos que la pasen a gusto, y pues estamos, como siempre, a sus órdenes. Muchísimas gracias, y felicidades, y enhorabuena para todos y todas. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Bueno, pues primero que nada, agradecerles mucho a los equipos participantes. Vuelvo a repetir, lo importante es primeramente el Fair Play, que es juego limpio, saber jugar con las reglas, saber ser leales, ilegales. Y bueno, pues quiero felicitar a los dos equipos, tanto a Numarán como al equipo de Pátzcuaro, quienes estuvieron presentes en el torneo. Y bueno, vamos a premiar al equipo de Numarán con su cuarto lugar. Primero lugar para el equipo de Shakapú. Muchas felicidades y muchas gracias A través del deporte Segunda de las familias y a los muchachos Una vez terminada la final Me jugó por Andero Ante el equipo de Pascual Por Andero se llevó a la final Por cuatro goles a uno En un intenso carona de portero Benito Juárez Terminando alrededor de las cinco de la tarde Vamos a ver el momento que se ha afectado La ceremonia de premiación Y con esto termina un buen cuadrangular De buen nivel En donde termales, unos termales De local de Pascualdo Se lleva este cuadrangular estampado A concluir con este cuadrangular Que festejamos el día de hoy Agradecemos nuevamente a los dos Equipos que participaron en la final Para ser breve Vamos a ceder la palabra al presidente municipal Al licenciado Víctor Vázquez Para que se refiera a los dos equipos Que participaron en esta final ¿Listos? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno pues Únicamente para agradecerle Primero que nada A Robert El presidente de la liga municipal de fútbol A todo el equipo De El Puruandiro Grandeza Que une Del ayuntamiento Que un servidor me toca encabezar Agradecerles por Participar en este torneo Y por darnos todas las facilidades Saludar a los medios de comunicación Presentes también el día de hoy Y bueno pues Felicitar a los equipos Participantes Tanto Numarán Que bueno pues No trajo de la edad Pero este Al final de cuentas Estuvo bien En su participación Al equipo de Zacapu Y bueno al equipo Subcampeón Pátzcuaro Muchísimas gracias Muchas felicidades Buen partido Obviamente al equipo Caldón Al equipo Pumas Termales Muchas felicidades Pues queremos que en suerte Podamos armar Un torneo más grande Donde bueno vamos a Tratar de invitar también Algunos visores De fútbol profesional Para que ustedes también tengan Una motivación mayor Pero sobre todo ustedes Que se sientan cómodos A gusto En este submunicipio Donde se les aprecia Y bueno ojalá que también Tengamos oportunidad De visitar Pátzcuaro Y poder este Pagar la visita Digamos ¿Sale? Dijimos que El primer lugar Iba a ser trofeo Y uniforme Pero en este caso Como fue campeón El equipo de Puro Andio Es uniforme Pero también vamos a hacer Un esfuerzo Para que el equipo subcampeón Se lleve otro uniforme ¿Sale? ¡Sale! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer la Sanrega Este Del equipo subcampeón El equipo de Pátzcuaro Que pase para que le hagan entrega De su trofeo De su campeón No lo vas a pegar No lo vas a pegar No lo vas a pegar Bueno, antes de finalizar, pues también cederle la palabra al presidente de la Liga Municipal, al amigo Robert, Roberto Ruy Raya, quien está aquí presente, también para que se vija con ustedes. Bien, pues antes que nada, gracias por haber venido a los cuatro cifras, por ser licenciado, se hizo un esfuerzo grande, yo sé que estuvo el día pesado, pero se fue una hora final, yo vi el partido muy parejo, al último pues ya se cansaron un poquito, pero agradecer al licenciado presidente municipal, el que sigue motivando al fútbol, haciendo el tipo de encuentros, y a ustedes que nos citaron a Pascua, a los demás equipos, pues que les vaya bien, saben que aquí está Pulandiro, que es su casa, y les agradezco a los dos, porque son ganadores. Y les dessa galera del que fue del primer lugar, al equipo Pumas Uruandiro. Pumas Termales. También le entregamos su... ¡Bravo! ¡Te va a salir la cara sombreada, chaparrito! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 En el Distrito 02 de Puro Andiro, trabajando por el campo Julieta Gallardo, diputada local por el Distrito 02, Puro Andiro Así puedes ver la información, pero no quisimos estar fuera, que fuera aquí en YouTube Con todos ustedes que nos siguen, agradecemos, que nos siguen a través de YouTube Ya recuerdo, tuvimos problemas con el Face de Canal 2, se nos seguía en Face de Canal 2 Antes de los poquitos, estamos trabajando en eso, esperemos más tardar un de esos martes Ya tener nuevamente la señal en el Face de Canal 2, Puro Andiro Pero sí seguir aquí con ustedes en Noticiero a través de YouTube Por eso decimos gracias, no me equivoco en Canal 2, lección general, señor Juan González García Su saludo amigo Roberto Cruz, allá les dice gracias, pero siempre recuerden lo más importante Pase lo que pase, pásala bien Pase lo que pase, pásala bien Pase lo que pase, pásala bien Gracias por ver el video.